Ella decía que era sencilla, que le bastaba pa' vivir con tres perrillas, con tres perrillas, cago en sus muertos, si está en el tarro y todavía está pidiendo, si dentro el bote no le falta ni un detalle, y encima coge y va diciendo por ahí. ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Los grupos del Aragón, absurdo Juan Julio Pardo, vestido de gato, capible como el Juanelo de director, extraño como grabar ahora con izquierdo, eterno como el partidio en la asociación, perdido como el cocio cantando en serio, y lo oigo como Miguel Bellao comiendo turrón. ¡Mira! Así estoy yo, así estoy yo, sin ti. Y... ¡Criente! Cenicita, dime por qué. ¡Mira! Yo no tengo a dónde tirarte. ¡Mira! ¡Mira! Que... ...la cabeza no... Y hay ceriza por tu asparte... Hay que decirlo, como hay que decirlo Hay que decirlo en el mes de febrero Hay que decirlo en el mes de mayo Gaby bonito, lo que te quiero Ya nos marchamos, ya nos marchamos Ya nos marchamos y lo queremos Ya nos marchamos para ese barrio Que no hace falta que lo nombremos Suena un platillo, suena un platillo Con los compases de los flumeros Suenan los ruidos, suenan los ruidos Que dan el tono al chiribodero Y si tú quieres, y si tú quieres Que de tu era no nos marchemos No me lo digas, no me lo digas 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 No me lo digas, no me lo digas